Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy voy a hacer una reseña de un producto de maquillaje. Vamos a hacer la reseña de esta base, la infalible Pro Matte de la marca L'Oreal. Yo esta base de maquillaje había escuchado muy buenas críticas y muchos youtubers y vloggers han hablado cosas muy buenas de esta base. Así que dije ya, la quiero probar y mi hermana se la compró. La probé y me gustó. Así que me compré ahora una para mí. Y bueno, van a ustedes viendo en el video cómo se comporta, cómo se aplica, etc. Pero ahora les voy a contar un poco qué es lo que promete esta base, qué es lo que dice. Esta dice que es una base que dura 24 horas. Dice que tiene un acabado demi-mate, así que no es totalmente mate porque tampoco te dejo un acabado luminoso. Dice que es liviana y es libre de aceite. Ya acá atrás también dice que tiene un acabado semi-mate, tiene una duración de 24 horas. Una cobertura media y de textura liviana. Y el tono que yo compré es el 106 Sun Beige. Esta base tiene dos opciones, digámoslo así. La línea infalible tiene esta, la Pro Matte, que es el empaque así como de plástico. Y tiene otra que es como para un acabado un poco más natural, que es la con empaque de vidrio. Bueno, a mí me gusta mucho este empaque que es de plástico. Me gusta el dispensador. En tema de empaque, lo que promete, es bastante bueno. Lo único malo es el precio que no sé por qué L'Oreal cada vez está más caro. Esta base me costó 10.190, la compré en My Cow. Mi hermana compró su base en un outlet de Buenaventura y le salió como 7.500 pesos. Así que si tienen la posibilidad de ir al Buenaventura de Quilicura, vayan porque van a ahorrarse 3.000 pesos que es harto igual. Si quieren ver cómo se aplica esta base, cómo corre por mi piel, el acabado que deja, la cobertura, si es que dura durante todo el día, etc. Sigan viendo el video. Estoy con mi rostro sin nada de maquillaje. Solamente apliqué mis hidratantes, que apliqué el contorno de ojos y la crema de Neutrogena. De la línea Ultralight, la crema de rostro es para piel normal. Sé que tiene factor solar 30. Y la base que, como ya les conté, estaré utilizando es la Infalible Pro Matte. Y yo elegí el tono 106 Sun Beige. Por lo que estaré aplicando esta base en mi rostro con una brocha. La brocha con la cual me voy a ayudar es la F80 de Sigma, tan conocida. Pero cualquier brocha cumple la misma función. Voy a mezclarlo porque siempre es muy importante batir todas las bases. Isa, saluda. Aquí pueden ver mi rostro. Tengo una mancha gigante de un grano que fue horrible. Ya está seco, por lo que tiene el borde un poquito de piel muerta. Entonces voy a ver si esta base marca mucho la zona seca o no. Y también acá hay un par de marcas. Ustedes saben. Me gusta el formato de la base, que viene con un dispensador. Así que voy a aplicar unas puntitas por mi rostro. Voy a aplicar esa cantidad. Y lo distribuiré en mi... Ya le apliqué mi rostro en puntitos y ahora pasaría a difuminarla con la brocha. La voy a ir difuminando con golpecitos primero. Y cuando ya vea que se aparece todo el producto, empezaré como en mis circulares. Como para que se difumine todo, todo muy, muy, muy bien. El tono siento que me queda perfecto. Como pueden ver. Así que voy a estar difuminando con puntitos y circulares. Un tren voy bajando. Ya con lo que voy viendo, siento que hay un poquito naranjo este tono. Pero un poquito nada más. Pero una muy buena cobertura. Y es totalmente mate. Ya, en la manchita de ahí, no sé, como que se salió totalmente. Y no me la tapó nada, nada, nada. No sé por qué pasó eso. Debe ser porque la textura de la piel, cuando es como una cicatriz, es más lisa. No sé, pero como que no sabían bien los productos ahí. Así que voy a aplicar un poco más ahí para ver si la logro tapar. Se difumina muy rápido. Se siente liviana en la piel. No siento como que tengo la máscara de base. Y así es como queda la base con solamente una capa. La cobertura es totalmente media. Siento que una cobertura es lo suficiente para mí. Me gusta mucho. En cámara el tono se ve súper bien. Pero en persona me siento un poquito umpa-lumpa. Siento que el tono es un poquito amarillo. No sé. Pero con corrector y polvo y todo eso, podemos hacer que quede menos amarilla. Creo. Esperemos. Como les contaba, acá tengo una marca con una cicatriz. Voy a aplicar un poquito, pero con mi dedo. Y lo voy a difuminar a toquecitos para ver si logro taparla. Ya. Entonces ahí me puedo dar cuenta que está una base que tú puedes lograr una cobertura completa. Si la vas trabajando como en capas. Porque ahora sí me tapó el granito. Y me marcó un poquito el borde seco que tenía. Pero nada. Yo esperaba que me lo marcaran mucho más. Así que me gusta mucho hasta el momento. Se seca totalmente al tiro. Me parece muy bueno. Hasta el momento me ha encantado la base. Me gusta mucho el efecto que está dejando. Esperemos que se siga comportando así durante el día. No me marcaré zonas secas. No me saque mucha oleosidad. Crucemos los dedos. Y bueno, ahora voy a corregir mis ojeras. Que estaré ocupando este corrector 24-7 de Urban Decay. Que me encanta este corrector. El problema es que se gasta muy rápido. Voy a aplicar un poquito en mis ojeras. Y lo difuminaré con mi dedo. Este corrector a mí me gusta difuminarlo con mi dedo. Pero bueno, si ustedes quieren una revisión específica del corrector. Déjenme en los comentarios para hablarle un poco más de este corrector. Y cómo se me dura durante el día, etc. Así que déjenme en los comentarios si quieren un video específico hablando mucho más de este corrector. Ya apliqué mi corrector y también hice mis cejas. Y así es como se ve la base hasta el momento. No voy a aplicar polvo. Solamente apliqué un poquito de polvo en la zona de las ojeras para que el corrector no se me haga pliegues. Pues solamente lo apliqué ahí. Y siento que no tengo que aplicar polvo en el resto de mi rostro. Porque si no me quedará un efecto demasiado polvo en la cara y demasiado acartonado. No voy a aplicar polvo en el rostro. Voy a hacerle un pequeño zoom. Espero que se pueda ver que igual dejo un pequeñito acabado un poquito luminoso. Ya no es total, totalmente mate. Bueno, ahí pueden ver el grano gigante que tenía la cicatriz. Cómo lo tapó. En general me gustó mucho el acabado de la base. Ahora veamos si dura en el transcurso del día o no. Ya terminé mi maquillaje. Como ven es un maquillaje súper natural. Y cada vez me gusta más la base. Sí, siento que con el tiempo la base... El efecto como polvo que tenía en un principio se va desapareciendo. Y como que se va acomodando mejor a tu piel. La marca que les decía que estaba como reseca. Sigue sin marcarse. Así que... Me gusta mucho. El bronzer se difuminó bien. El iluminador también. Así que va acá. Esperemos que siga así durante el día. Así que nos vemos más rato en una siguiente actualización. ¡Hola! Vamos a hacer una actualización de la base maquillaje. Bueno, como ven el labial ya no duró. Aparte acabo de comer. Entonces como que el labial no... No es de la graduración. Y estoy con bata. Porque tengo mucho frío. ¡Hace mucho frío! Así que bueno. Son las... Son las 18 con 39 minutos. Han pasado 6 horas desde que me apliqué la base. Creo que no mostré la hora. Creo que no mostré la hora en cuando me apliqué la base. Pero bueno. Les cuento que la base me apliqué a las 12 y han pasado casi 7 horas. Y vamos a ver. Y vamos a también contarles que no... Hoy día no tuve un día como muy agitado. No transpiré. No caminé muchas distancias. Así que no... No debería... ¿Por qué la base haberse corrido? Porque no transpiré. Aparte hizo tanto frío que no. Ya. Por lo que veo. Ahora la base me gusta mucho más que cuando la apliqué en un principio. Porque el efecto polvo se fue totalmente. Ya han empezado a salir como los aceites naturales de la piel. Y bueno. Me puse iluminador. Pero aún así la piel se ve un poquito más luminosa. Pero no se ve grasosa. Ya. Las líneas de expresión. Que a mí últimamente se me han marcado mucho. Mal ahí. Mal. Tengo 22 años y es que me está marcando la línea de expresión de acá. Y mal ahí. Pero muchas bases me las marcan y esta no me pasa eso. Los poros sí me los marco un poquito. Ahí voy a hacer el zoom después. Acá en la zona de la nariz todavía está bien la base. Y yo me sueno mucho a la nariz porque mi nariz... La zona que les contaba del grano deforme, mutante, gigante... Sigue tapado. Y se han salido como dos cueritos. Pero no es muy notorio. O sea, tienen que estar muy cerca mío mirándolo para que se vea. Pero de lejos pasa piel. No tengo brillo, así que no se me ha salido. Ahora les voy a hacer el zoom para que ustedes vean también cómo se vea y juzguen. Bueno, también contarles que mi piel no es la mejor de la vida. Así que obviamente se van a ver granito y cosas por el estilo. Que aquí pueden ver un poquito que me marco igual a todos los poros. Y esto es lo que les decía del grano que tiene como dos cueritos afuera. Se ve como despellejó dos cueritos, pero... Listo. Se solucionó el problema de los cueritos. Y también... No me han marcado las líneas de expresión y ven un poquito... Bueno, esto es iluminador, pero acá se ve un poquito más oleoso. La nariz también, pero no es nada extremo. Así que la frente también se ve... Bueno, dentro de lo posible se ve bien. La base, considerando que la textura de mi piel no es la mejor, pero digamos en base. Se ve bastante bien. Ahora veo en cámara que se me salió un poquito acá la zona de la nariz. Se ve un poquito más rojo, pero... Así que ahora voy a dejar que pase un poquito más de tiempo, un par de horas más. Antes de sacarme la base, contarles a ustedes cómo se comportó la base y mis opiniones respecto a ella. Así que nos vemos más pronto. Ya, última actualización. La luz diferente porque estamos con luz artificial. Aunque creo que esté bastante bien. Son las... Deja sacar algunas cosas acá de ese celular para... Ya, ahí sí. Las 20-27. Han pasado 8 horas y media desde que han aquí la base. Y bueno, como pueden ver, me veo un poquito, poquito brillante. Pero siento que es un brillo bonito, un brillo saludable. Obviamente tengo iluminador. Pero fijémonos como en la zona T se ve un poquito brillante, pero se ve bien. Siento que esta base, mientras más pasa el tiempo, mejor se ve. Acá, sí, como que entre medio de las cejas siento un poquito más de grasitud. Pero la nariz se ha mantenido bien. Yo, como les contaba, yo me sueno mucho la nariz y no... Ha sobrevivido bastante bien. Todavía tengo el bronce de iluminador, lo cual me indica que todavía está la base ahí. Está puesta. Así que es algo muy bueno. Lo que quiero ver ahora es con un poquito de confort. Ver si se transfiere mucho. Igual sí. Ahí pueden ver que sí se mancha el confortcito. Así que es una base que igual se transfiere. Sí. Sale harto el producto, así que es una base que se transfiera. Así que cuidado con la ropa de las personas que estén cerca de ustedes. Porque van a manchar. Sí. Entonces, como conclusiones de esta base, me gustó mucho. Me encantó. Dice a durar 24 horas, pero sinceramente no puedo poner a prueba una base 24 horas. Porque tengo que dormir y no voy a dormir con maquillaje. Pero en un día normal, un día de 8 horas y media, casi 9 horas, la base se ve súper bien. Si la dejo más rato va a seguir comportándose bien, pero ya me quiero desmaquillar. No hay nada mejor que desmaquillarse, así que eso es lo que quiero hacer ahora. Pero me gusta mucho. Me encantó la base. Es una de mis favoritas, así que totalmente recomendada esta base. Es muy, muy buena. Incluso se las puedo recomendar a alguien con piel seca, pero como les les contaba al principio, tenía yo acá un círculo, un granito reseco y ahora está intacto. Hubo un momento que me lo marcó un poco, pero ahora está perfecto, así que estoy enamorada de esta base. Les voy a hacer el zoom nuevamente para que vean ustedes cómo se ven. Ahí pueden ver que la base todavía está. El grano gigante, como les contaba, todavía está tapado. No me marco las líneas de expresión. Y bueno, chicas, esa fue la revisión de la infalible Pro Matte. Totalmente recomendada. Me gustó mucho. El único contra es que se transfiere. Así que hay que tener cuidado con la ropa para no manchar. El precio, como les contaba, es $10,190. Lo pueden encontrar entre $10,000 a $11,000 pesos en las diferentes tiendas. Tanto farmacia, multitienda, supermercados, etc. Me gusta también que tiene igual un rango de colores bastante variado. Tiene hartos tonos, así que eso igual siempre es un plus. Si les gusta el tipo de videos de realmente funciona, pongan dedito arriba para así yo saber que les gusta y continuar haciendo este tipo de videos. Déjenme abajo también en la caja de info qué tipo de productos quieren que pruebe en una próxima, un próximo realmente funciona. Y no olviden seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y Snapchat como ConsuDeLaFuente. Las quiero mucho, un beso muy grande y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Isa, di chao Isa. Ahí está Isa. ¡Isa! Un ronroneo. ¿Escuchan cómo ronronea? Y ahora sí. ¡Chao! ¡Chao!